Música Delincuentes ingresan al Colegio K. Simón Bolívar de Valledupar y hurtan varios elementos. Las autoridades investigan los hechos que se presentaron la noche del miércoles. Asesinan a un hombre que supuestamente intentaba cometer un atraco en Valledupar. Niño en condición de discapacidad fue abandonado en la terraza de una casa. El menor se encuentra bajo protección del ICBF. Abren convocatoria para la creación del logo de la terminal de transportes de Valledupar. Emergencia sanitaria y aislamiento selectivo se extiende hasta el 28 de febrero de 2021. En Nando Marín, autoridades buscan articulación con la comunidad para mejorar la seguridad. Gobierno expidió decreto para que excombatientes tengan acceso a tierra. Multitudinario adiós a Diego Armando Maradona. Vallenato Humberto Osorio Botello barcó gol en la derrota de Jorge Wilsterman en la Copa Libertadores. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Comenzamos nuestra emisión con Eduardo Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo especial a ustedes. Qué gusto tenerla por acá por Valledupar en Estudios Centrales de RTA Noticias. Vamos con las informaciones y tiene que ver con que delincuentes ingresaron al Colegio Caz Simón Bolívar. Intimidaron y amordazaron al vigilante de este establecimiento estudiantil y pues se llevaron, hurtaron varios elementos. Las autoridades investigan estos hechos. Sobre las 7 y 30 de la noche del miércoles 25 de noviembre, dos hombres encapuchados y portando armas de fuego ingresaron a la institución educativa Caz Simón Bolívar en Valledupar y sometieron al salador para luego proceder a hurtar elementos de valor. Se le presentaron dos personas, dos muchachos encapuchados con armas en mano y lo redujeron. Hasta el momento no se ha determinado qué objetos y cuál es el monto económico del hurto, ya que las autoridades educativas y judiciales realizan un inventario para determinarlo. Lo que no tenemos claridad es que exactamente que se hurtaron, pero de que si hubo el robo lo hubo. Estuvieron casi en toda la dependencia. De acuerdo con el rector del colegio, Eber Ruiz, los delincuentes, una vez redujeron al salador, procedieron a revisar cada aula violentando las cerraduras de las puertas. Por lo menos a varias dependencias entraron con violencia. Están las cerraduras violentadas y se ve pues que escritorios, archivadores totalmente violentados. Ruiz manifestó que los heladores no cuentan con armas de fuego porque están prohibidas en las instituciones educativas, pero sí hizo un llamado a las autoridades competentes para que autoricen el uso de estos elementos, al menos en horas de la noche cuando los estudiantes no están. El presidente Iván Duque Márquez amplió hasta el 28 de febrero la emergencia sanitaria por coronavirus en Colombia. El presidente de la República, Iván Duque, anunció que el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento selectivo en Colombia se extenderá hasta el próximo 28 de febrero. La decisión se tomó con el fin de evitar la propagación del virus. El jefe de estado indicó que se atienden las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para evitar que los casos se disparen en la temporada de fin de año. En su exposición, Duque explicó que durante estos 90 días se seguirá ejerciendo un control y monitoreo detallado del COVID en todas las regiones del país. Estamos por cumplir tres meses con buen comportamiento colectivo que esperamos se extienda en diciembre, indicó el jefe de estado. Pese a que la emergencia sanitaria iba a finalizar el 30 de noviembre en el país, se tomó la decisión de extenderla por la situación mundial. Además, indicó que se debe seguir avanzando en la reactivación segura, ya que desde que se inició el proceso, no se han tenido sobresaltos bruscos de incrementos de COVID. Frente a esto, hizo un llamado para que los colombianos no bajen la guardia, puesto que el virus sigue presente y la pandemia no se ha ido, y sigan cumpliendo los protocolos y medidas fijadas para evitar la propagación del virus. Un hombre que recibió tres disparos en medio de un supuesto atraco en la ciudad de Valledupar, murió en la clínica Laura Daniela cuando recibía atención médica. Cuando presuntamente intentaba perpetrar un atraco, un hombre recibió tres impactos de arma de fuego que lo dejaron malherido, por lo que tuvo que ser trasladado hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar, en donde falleció cuando recibía atención médica. Esta persona fue identificada como Keiner Alberto García Arias, de 25 años de edad. Al parecer, las personas que lo acompañaban fueron quienes lo llevaron hasta el centro asistencial, en donde finalmente falleció. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 25 de noviembre, siendo aproximadamente las 7 de la noche en el barrio Santana. Supuestamente, el joven se disponía a realizar el atraco a las afueras de una funeraria, y uno de los asistentes respondió con disparos. La inspección técnica y levantamiento del cadáver fueron realizados por el CTI de la Fiscalía. Un niño fue abandonado en la terraza de una vivienda. Este menor se encuentra bajo la protección del ICBF. Un niño en condición de discapacidad de aproximadamente 3 años, está bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego de haber sido abandonado en la terraza de una vivienda en el municipio de Valledupar. Novedad que fue alertada por el propietario del inmueble y se inició el proceso de restablecimiento de derechos del infante. Un equipo de Defensoría de Familia del ICBF asumió el caso luego de la actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia, lo que permitió abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en su favor y traslado a un hogar sustituto de manera provisional. Ayer en horas de la noche, se conoció que el padre del menor se presentó ante las autoridades, por lo que se inició un proceso de verificación de sus derechos para que el menor vuelva a su núcleo familiar, una vez se confirme que los padres puedan garantizarles sus derechos. El ICBF reitera el llamado a los padres de familia para que, incluso ante situaciones desesperadas, no consideren la posibilidad de abandonar a sus hijos y del mismo modo lanza un mensaje para que se pongan en contacto con profesionales del instituto quienes podrán brindarles la orientación para evitar que se ponga en riesgo la integridad de los menores de edad del departamento y el país. Presentamos otras informaciones en nuestra emisión de hoy. Hasta el 4 de diciembre de este 2020, estará abierta la convocatoria para la elaboración del logotipo institucional de la Terminal de Transporte Terrestre de Valledupar. Las postulaciones están abiertas para todo aquel emprendedor, estudiantes y profesionales relacionados con el diseño gráfico en esta capital. El diseño deberá estar enfocado en una organización comprometida con la gestión y operación eficiente en la prestación de servicio brindado a empresas transportadoras de pasajeros a nivel intermunicipal e interdepartamental y comerciantes. Y los aspirantes deberán crear una pieza que conjuegue sobriedad, estética y claridad. Posteriormente, los logotipos participantes serán evaluados por reconocidos expertos de la ciudad, quienes se encargarán de escoger al ganador del concurso. Las personas interesadas en postularse deben enviar la propuesta del diseño del logotipo al correo electrónico planeación arroba terminal de transporte de valledupar.gov.co sumado a un perfil corto de cada aspirante. Las piezas deben ser en formato PDF o JPG de alta resolución. Sigan entregando sus donaciones a la Radiotón Virtual 2020 para los enfermos de cáncer del César. Hagan sus donaciones a la Liga de Lucha contra el Cáncer del César. Tiempo para hacer una pausa comercial y regresar con más informaciones. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del César. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente, radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Catáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio, más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molesias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino, Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. Con el alcalde Melo Castro veníamos trabajando desde principio del año en la construcción de un centro Sacúdete al Parque Tipo 2. Eso es un centro que tendrá espacios deportivos, espacios de recreación para el adulto mayor. Con esos espacios y con la convicción del alcalde de trabajar por la seguridad de la ciudad, este centro Sacúdete al Parque por un valor de 2.300 millones de pesos que se hará aquí en Valle de Upar. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30.000 pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Dupar va a tu puerta, continúa llegando a los barrios para beneficiar a sus usuarios. Con la estrategia Endupar va a tu puerta, la empresa de servicios públicos de Valle de Upar, Endupar S.A.E.S.P., viene brindando apoyo a los usuarios con descuentos y acuerdos de pago para que se pongan al día con su factura. Esta iniciativa, creada por el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera, ha sido un éxito teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que han llegado para normalizar su factura. Aprovecha esta oportunidad de ponerse al día con su factura de Endupar. Endupar S.A.E.S.P. Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos, vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. En la urbanización Nando Marín, las autoridades buscan articulación con la comunidad para mejorar la seguridad. Las autoridades administrativas en Valledupar buscan acercamiento con las comunidades de los distintos barrios, por lo cual se generan encuentros en los territorios para articular acciones. El encuentro más reciente se registró en la urbanización Nando Marín, ubicada al sur de la ciudad. Allá se estableció una mesa de trabajo en la que participaron Secretaría de Gobierno Municipal, Comunidad y la Policía Nacional. Este diálogo se estableció luego del llamado realizado por la comunidad ante la necesidad que tienen debido a varios casos de inseguridad que se vienen presentando en el sector. El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis Núñez, dijo que se establecieron compromisos y definieron estrategias que permitan una mayor tranquilidad a los habitantes de la zona. Dentro de lo establecido, según señaló el mismo funcionario, están actividades de inteligencia, el plan de intervención y celeridad para resultados contundentes y prontos por las autoridades. Aquí tenemos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Los excombatientes que se mantengan en la legalidad tendrán facilidades para el acceso a tierras en el país, según el Decreto 1543 de 2020, expedido por el presidente Iván Duque. Esto con el fin de apoyar el desarrollo de sus proyectos productivos, que pueden ser tanto colectivos como individuales. Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, destacó que el decreto reglamentó una disposición del Plan Nacional de Desarrollo que permite a la sociedad de activos especiales transferir predios rurales sometidos a extinción de dominio a favor de los exintegrantes de la FARC que se encuentren en proceso de reincorporación. Archila señaló que pese a que este aspecto no hizo parte del acuerdo de paz con la FARC, el gobierno tiene hoy vía libre por el camino de la legalidad para hacerlo, porque los excombatientes necesitan tierras para avanzar en su retorno a la sociedad y el impulso a los proyectos que les permitan sostenibilidad económica. La SAE trabajará de la mano con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, como la entidad que lidera en territorio los programas y acciones de reincorporación de los exintegrantes de la FARC. En el decreto expedido, se regulan los parámetros y requisitos que deben cumplir los excombatientes para ser beneficiarios de la medida que les permitirá acceder a predios rurales extintos para llevar a cabo proyectos productivos sostenibles. Multitudinario, adiós al eterno 10 de la Selección Argentina. En Buenos Aires, junto a sus padres, fue sepultado Diego Armando Maradona. La capilla ardiente de los restos de Diego Armando Maradona se abrió este jueves al público en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, con la presencia de miles de personas en los alrededores del edificio oficial. Posteriormente, en horas de la tarde, el cortejo fúnebre que trasladó los restos de Diego Armando Maradona hacia un cementerio de la periferia de Buenos Aires, comenzó su marcha en medio de una ciudad convulsionada por los incidentes entre fanáticos del exfutbolista y la policía. El destino final fue el cementerio privado Jardín Bellavista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina. Allí descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvador Afranco, conocidos popularmente como Don Diego y Doña Tota, que fallecieron en 2015 y 2011 respectivamente. El eterno 10 de la Selección Argentina descansa ahora junto a sus padres. El astro del fútbol argentino falleció este miércoles a los 60 años en su residencia de Tigre a consecuencia de un paro cardíaco. Es momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos La Respuesta. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Desde cualquier parte del mundo, haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valledupar hasta el 31 de diciembre. Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Banco Colombia, Cuenta Corriente, 523-055-03515. Da Vivienda, Cuenta de Ahorros, 2560-001-999-74. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Todos, en algún momento, necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la Línea 125, estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea Vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Me pongo al día con Corpo Cesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co. Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersuelgazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En el Red de Noticias tenemos más información. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se llevó la inauguración del primer encuentro municipal de artes escénicas en el parque del barrio La Nevada, con la participación de grupos de teatro, danza, música, ganadores de la convocatoria pública La Cultura Va, versión COVID-19. La programación irá hasta el 14 de diciembre, donde se realizarán presentaciones en los diferentes parques del casco urbano y de la zona corregimental de Valledupar. Desde la Oficina de Cultura, en cabeza de Carlos Liñán Pitre, se ejecutan los programas de vacaciones culturales, los procesos formativos de la Escuela de Música Leonardo Gómez Jr. y ahora el primer encuentro municipal de artes escénicas. Humberto Osorio Botello se reportó con gol en el Jorge Wisterman, que cayó en el partido de ida de los octavos de finales de la Copa Libertadores. Su equipo sucumbió en condición de visitante tres goles por uno ante el equipo paraguayo. El delantero vallenato Humberto Osorio Botello marcó gol en la derrota de su equipo Jorge Wisterman ante Libertad de Paraguay. Con un potente cabezazo dentro del área, tras centro por izquierda, el zorro anotó su primer gol con el equipo boliviano en el certamen continental. El atacante Valdumarense llegó al partido en el segundo tiempo, cuando su equipo caía dos goles por cero. Su gol se convirtió en el dos por uno, pero finalmente el conjunto local aumentó el marcador tres por uno. El partido donde su equipo cayó en calidad de visitante correspondió al duelo de ida de los octavos de finales de la Copa Libertadores 2020. Llegamos al final de esta emisión de RTA Noticias. Gracias por su sintonía. Recuerden que estamos actualizando permanentemente nuestras informaciones en las plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Muy buenas noches. Llegamos al final de esta emisión de RTA Noticias.